Música Efectivamente, los dos predios o los dos lugares que se van a reforestar ya son lugares protegidos, son lugares rodeados Entonces, esto nos da mayor probabilidad de que nosotros tengamos la supervivencia en los arbolitos Ya están rodeados, pertenecen a las personas de la misma comunidad, van a estar vigilados y pues es exactamente ese compromiso Es importante mencionar que los grupos que nos acompañen y quienes estemos presentes a inicios del próximo año que viene siendo el temporal de estiaje Estos mismos grupos vamos a ir al mismo sitio para hacer las mismas faenas que los arbolitos necesitan como son las de mantenimiento Se van a hacer algunas pruebas con el hidrogel, se van a hacer algunas pruebas con la lluvia sólida Que en temporal de estiaje funciona muy bien para la planta y como lo comentaba hace un momento, es el tema de la supervivencia de la planta del arbolito ¡Suscríbete al canal!